¿Tú prefieres los furros o los dragones, Black? ¿Qué son ambos? No mezcla los dos Qué buena pregunta ¿Puedo elegir morir? Siempre me da la intención de que tengo que estar haciendo otro aborto Quizá la pregunta debería ser ¿Prefieres ser asesinado por un furro o un dragón? ¿No está la opción de ahogarme en mi propia caca? Puede ser ¿Cagarme encima hasta no poder respirar? Yo creo que podría elegir eso ¿Vale, en serio? ¡Naaa! ¡Naaaa! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Naaaa! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Bútan a la hueá! Me salte... Despacio Claro Me acabo de hablar un tanto de que me tengo sonido Mamá escapible de... Mantenerse hidratado Se podía hacer eso... No se puede No se puede No se puede Pero... No se puede 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 Y puede seguir con el combo No se puede 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 Ay joder ¿Por qué no hago eso? No se puede Eeeet Eso fue innecesario Level 3 Pero te acaban Yo. Moment Esto entré Claro Louro que como que iba a celebrar para me morir un buen ping 42 billones Hehehe, si Sabía que iba a hacer eso Ah, ¿cuál suegió? Ah, eso funciona Cuenta la hueita Un poco más Me ha visto que los otros Seguimos No, no, no No, no